Tenemos la fe en Dios de que nos tocó así y ahora hay que ir con fe a sacar esos pasos a la final. ¿Cómo se enfrenta este partido, perdón Juan Carlos, cómo se enfrenta este partido Emilio cuando en la ida se logró el 1-1? ¿Qué debe tener el equipo? Más concentración, yo creo que esto se requiere mucha disciplina, concentración en todo aspecto, porque sabemos que no nos vamos a negar ningún segundo, porque se va muy rápido el tiempo en estos partidos y se juega de línea y vuelta y lo importante es que tengamos la cabeza fría en cada momento, en defensa, en volante y en ataque para concretar cada jugador de la mejor manera para montar uno.